Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En el pase con Vanessa Lerner, entre la primera de la mañana y así son las cosas, les anticipábamos que había habido nuevos hechos de vandalismo en establecimientos educacionales de la ciudad de Río Cuarto. Y citábamos el caso de la Escuela Madre Teresa de Calcuta y también de la Eva Duarte. También hubo vandalismo en la Escuela Racedo. Está en línea su directora, Marisol Vélez, Guillermo Jeremía del programa Si son las cosas, la saluda Marisol. Marisol, mal día, supongo, para ustedes, que tendrían que estar festejando el Día del Maestro. La saludo por eso inicialmente y están preocupados por este episodio de vandalismo. ¿Cómo le va, Marisol? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntanos. Sí, la verdad es que lo nuestro fue ayer a la mañana. Pero bueno, tuvimos la suerte de que solamente ingresaron y al sonar la alarma se ausentaron y se fueron. O sea que solamente rompieron la puerta de ingreso y una ventana que era en la calle. Pero bueno, gracias a Dios la alarma los asustó, digamos. Así que bueno. Pero bueno, el susto se pasa igual y la angustia que esto genera y levantarse todos los días últimamente y escuchar que robaron en una escuela o que rompieron mayormente porque esto es lo que está pasando. No hay mucho que se roben en las escuelas, entonces no sé qué es lo que les está pasando que tienen este ataque hacia las escuelas. La verdad que es muy triste. ¿La Escuela Raciudo en su momento había tenido algunos incidentes de este tipo, hechos vandálicos, Marisol? Hace mucho, hace muchos, ya hace varios años antes de la pandemia, después se habían roto, pero también, o sea, roturas. Daños, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y a qué lo atribuye, Marisol? La verdad que no te sabría decir. Creo que es la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué este ataque a las escuelas últimamente? No te sabría decir. ¿Cree que es una especie de desafío a la autoridad o es el clima social? La verdad, no sé, no sé. Yo creo que, bueno, que estamos mal como sociedad, muy mal, entonces de ahí se desprende esto. Bien. No se está valorando, no se valoran más las instituciones, se han perdido los valores en todo sentido. Sí, sí, y el rol de la docencia, no sé, en este caso, si ustedes tienen cámaras que registraron en el momento, ¿han podido ver que quienes fueron son chicos los que lo hacen? No, 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 no tenemos cámaras, sí tenemos, bueno, sí, alarma. Sí, sí. ¿Y está protegida la escuela Racedo en su infraestructura? Sí, 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 demasiado, está bastante bien la escuela dentro de todo, está con las medidas de seguridad, tenemos rejas en todas las ventanas, pero bueno, muchas veces no alcanza. La percepción que usted tiene es que hablar, visibilizarlo a este tema, desafía a los autores, ¿cree que hay ahí una lógica de el gato y el ratón, no? Que están todo el tiempo tratando de ver qué pueden hacer sin que los detengan. ¿Usted es partidaria de hablarlo, visibilizarlo públicamente al tema? De hecho, lo está haciendo en este momento, pero, ¿o prefiere que los hechos no se difundan tanto para no estimular nuevos ataques? No, yo personalmente creo que de esta forma la misma sociedad, la misma comunidad puede ayudar a cuidarnos, a cuidar las escuelas, a estar un poquito más atentos, lo veo de ese lado. Bien. ¿Qué daño sufrió? ¿Solamente rotura de puertas, vidrio? Sí, nada más, sí, sí, no hubo otra cosa. Mañana se retoman las clases de manera normal. Sí, 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 sí. ¿Se comunicó la gente de la cuarta región escolar con ustedes? ¿Ustedes...? Inmediatamente, sí, 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 sí. ¿Ustedes también están muy preocupados por esta situación? Sí, sí. Pero sí, están constantemente apoyando en todo esto a las escuelas, sí, sí. ¿Tienen seguridad adicional en el ingreso y salida de los colegios? Sí, no. No. No, no, no. Ahí no han tenido ningún inconveniente con robos, con hechos delictivos. No, no, no. No, no, este ha sido así un caso que me parece que es uno más de este ataque a las escuelas que está contemplado, digamos, que lo están haciendo a breve. Pero no, 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 no. Casos así puntuales a las salidas, no. Estamos dialogando con Marisol Vélez, que es la directora de la escuela Racedo. Para finalizar, le pregunto, ¿qué conducta tiene la comunidad educativa respecto de la escuela? ¿Se comprometen con su cuidado, con lo que pasa? Es una de las escuelas más tradicionales de la zona oeste de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué percepción tiene usted como autoridad educativa? Sí, sí, sí. Los papás y los vecinos de la escuela están siempre dispuestos a ayudar. Siempre. Marisol, muchísimas gracias. Ojalá que los hechos no vuelvan a repetirse. Ojalá. Ojalá que esto termine. Muchísimas gracias a ustedes. Marisol Vélez, directora de la escuela Racedo, vandalizada este fin de semana. Rompen, suenan las alarmas, rompen vidrio, puerta, suenan las alarmas y se van. Esos son los daños que están produciéndose. Es cierto que algunos colegios a lo mejor tienen computadora, tecnología audiovisual, monitores o pantalla para mejorar el acto de enseñanza. Y ahí puede haber algo de valor. Pero en líneas generales lo que hacen los chicos es buscar elementos para hacer daño y no otra cosa.